Prueba de volumen, prueba de audio, enseñar la cámara Hola a todos, bienvenidos de nuevo a la cueva de Pats Yo soy Dorothy, yo soy Nami Y hemos comprado, lo estáis viendo, que calidad, que resolución Una nueva cámara La C922 Pro HD Stream Webcam Que a diferencia de la anterior, la C920 Esta te permite hacer, por ejemplo, grabaciones en 720 a 60 FPS La verdad es que estamos muy contentos con la cámara La compramos en Amazon Normalmente el precio varía entre 85-105 euros Nos valió 75 porque lo cogimos por Amazon Con un pequeño descuento Nos llegó al día siguiente Al día siguiente, la verdad Y ahora estamos grabando a 1080 a 30 FPS Así que los FPS un poquito menos Pero cuando estamos grabando las partidas Como la cámara está más reducida y tal A 60 FPS en 720 y va de lujo Incluido La página nos ha venido también con Licencia de X-Prix de 3 meses La cual la utilizaremos A ver qué tal y cómo va Por ahora vamos a poneros una pequeña muestra Cómo sería con el Autochroma Pero vendría con la marca de agua Ya que por ahora no lo vamos a... No vamos a poner la licencia de los 3 meses Y nada, veis cómo el enfoque Si yo me muevo para adelante O sea, está bastante guay el enfoque Me gusta Es una vista panorámica, una lente de cristal Dos micrófonos, uno a cada lado La calidad, el audio que estáis oyendo ahora mismo es del... De la cámara De la cámara De la cámara Así que bastante guay La iluminación Tiene un enfoque La verdad es que se adapta también a la poca iluminación Que aquí tenemos básicamente una lamparita ahí antigua También el micro puede ser estéreo, ¿no? Estéreo o mono, la verdad, a tu gusto Es muy configurable Puedes poner efectos, tal, log y la verdad es que se le ocurra mucho Y la verdad, la configuración toda esta la ha hecho Dorothy Ya que él se ha metido más en buscar A que, bueno, tienes un poco más de tiempo para buscar y todo eso Yo me encargo de hacer otras cosas Como las miniaturas de los vídeos Entonces, y jugar Ya tenemos, a día de hoy Tenemos nueve suscriptores Vamos bien para dos vídeos que tenemos Así que si queréis suscribiros, dadle a suscribir Dadle a like Un like al vídeo Comentar si nos ha faltado algo de la cámara Cualquier cosilla Cualquier petición que tengáis Aquí estamos A ver, dentro de las normas estándar de YouTube Vamos a ver Y pues eso sería chicos Muchas gracias por ver este vídeo Espero que os haya gustado Y si os queréis comprar la cámara Está muy chula Y la verdad está muy guay la cámara Y pues eso Veáis, así es el autocroma O sea, el No es una Está muy bien Aunque está en versión beta No sé Está más o menos bien No Corta un poco, pero Muchas gracias chicos Y hasta un nuevo vídeo Somos amarillitos Si, han cambiado el color de la crew Si Vale, primer toque Au Defiende Vale Mohamed Marcelo Tú solo Entrada Ah, no ha entrado No, no ha entrado Me gustan los colores Son más divertidos Que los predeterminados De azul y naranja Llegué muy tarde Me ha gastado todo el turbillo Voy a defender Porque se tiene pinta de que va Ah, pues no ¿Qué ha hecho? Se le ha ido el balón Vale Hay uno que más o menos sabe Y otro que no ¿No? Exacto O parece que los dos ¿Qué hacen? No sé Me están desconcertando No sé Pero están yendo a chocar Eso sí que lo sé Pero también entre ellos ¡Bum! Buenísimo Mira, les Mira cómo ponen turbo Y fallan No, 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 no No he llegado Qué raro Obsezo del motor Venga, vamos a torta ¿Por qué grupo ha sido destruido? ¿Qué grupo? ¿Has dejado el grupo? ¿Es verdad? ¿Has dejado el grupo? ¿Qué has hecho? No sé Yo sigo en partida Ah, vale Digo yo A ver si me toca Solo contra estos No sé ¿Me moría? ¿Qué grupo ha sido destruido? Sí Me han puesto Que lo has dejado Y muy bien Todos O sea No son malos Pero tampoco Son la élite Uy La quería ganar Estamos en platita Ajá Lech la ha mago uno Pero en el segundo ya no Pues en teoría Los podemos ganar fácil En teoría Luego la práctica Es otra cosa En Rumble estoy en platino Te lo he dicho ¿Qué qué? En Rumble estoy en platino Te lo he dicho No Soy platino uno Es en platita Me la ha colado Venga, venga No podemos perder O sea Tampoco son Somos mejores Lo que pasa es que Eso nos está dando mal ¿No? Un poquito Tienes que subir conmigo A atacar No te quedes atrás de eso Que tengo que Subir conmigo a atacar Vas tú O sea Atacamos los dos Sí Como ellos No le dan Que parecen que le van a dar Pero no le dan Luego las que más proban Sí que le dan Sí Porque encima Cuando en ataque Dan todas Pero en defensa Ahí tienes Por ahora no va nadie No Qué cagada Han petado ¿No? Sí Pues reaparece rápido Ahí estamos ¿Te imaginas que? Sí Uff Uff Da igual Les hemos desconcertado Madre mía No Si le da Pero es que encima le da En mala dirección O sea Uff Tío Que pisos empujando Otra vez Sí He visto a uno Que te iba A empujar Con Sí Estaban Estaban con ganas Diciendo me a empujar Joder Pensaba que le iba a dar La centro Uy Me despasé De fuerza Voy yo Voy yo Voy yo Voy yo Buena Ay Corre puesta Madre mía Somos malísimos Si la das bien Entra Voy Perfecta Oye es verdad Siempre tiene que ser asistencia Porque soy el único Que te la puede pasar Exacto Pues mirad los puntitos Solo me sacas 18 Y niña Vas tú Un minuto y diez segundos Para meter Un gol Normalito Ni siquiera Tienes que ser muy Muy bien Ah vale Vas centrado Genial La verdad Uff Ni tocarla Acascarla Veinte segundos Hay que escarla Tú solita Te la has ganado ¿Cómo la has espantado? Ay A mala leche Sí, sí Me estaban empujando Otro rato Me tenía que vengar Pues que la de Asunami No me han empujado aún Pues a mí me estaban andando Por todos lados Antes Uff Que bonita Ay No No puedo Solo puedo centrarla Buena No Estaba ahí ese men Será así Pero no 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 Uno ya estaba celebrando ¿Cómo? Uno estaba celebrando Ya el gol Sí, sí Pero ¿Cómo? Eh Volando Perfecta Mierda 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 No, 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 no No para la balada Por tu vida Vale Voy yo Si vas a petarle No Le he llegado a tiempo Le he dado con el lateral Voy a la portería La gaza me ha acabado de pegar Mierda Si le sabe dar en la pared El desgraciado Qué buena Qué buena No la paran Sí, sí La madre Qué oso Uu 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 Portería Portería No Vale La de espejo Uf 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 Vale Pero ¿Qué? Sí No Qué suerte Tío Sí, sí, sí Me da miedo Que la Que tiren Desde ahí ¿Vas tú? Sí Mierda Me cepillo el tubo Tontos Perdona Wow Me han chocado los dos No Estoy llegando Uf Uf ¿Por qué es malo? No Es malo y tiene Mala puntería Me encanta Pa' defender Muy bien Pero pa' atacar Falla Uf Me gasto ahí Todo el turbo Para nada Pero, pero Se me han liado Les ha hecho Su propia táctica Vale, vale Y ya están yendo Agua real Ay ¿La he dado? No Sí, sí La has dado Creo Pero, tío La he calculado mal Llevo tres salvadas Te he ganado Solo por salvadas A ver Me ha asustado Ahí está No No me lo creo No me lo creo Pero no ¿Por qué le das? ¿Por qué le das? Iba a ser un golpe doble Mira Pum Los pedos Que pa' ti Vale, vale, vale Mira, mira, mira 464 puntos Sin meter ni un gol Madre mía Uf Está bien, está bien No me lo creo No me lo creo